...más fondos económicos. Dicho de otro modo, no están viendo el beneficio del país ni de los mexicanos, están viendo sólo una política que trae la Secretaría de Hacienda, que es más recursos económicos, para gastarlos como ellos quieran. Aquí se visualiza obviamente un problema grave, gravísimo diría yo, porque al incrementar los costos de las energías para la producción, se van a incrementar los costos de producción y ¿cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a tener una diversidad de artículos caros, tanto en bienes como en servicios, no diputado? Totalmente de acuerdo. Lo que nosotros como grupo parlamentario del PRD, nuestra postura es no vamos a acompañar ese concepto en la ley de ingresos, no vamos a apoyar que se vaya a agravar la importación de gasolina y que se vaya a liberar el precio, porque los únicos afectados van a ser la mayoría de los mexicanos. Eso repercute en cualquier punto del país, en el mercado, en el transporte público, en el servicio privado, repercute y es dañino ese plantamiento que hoy hace la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es el problema? Cuando se hizo la reforma energética, todos le apostaron, todos los que estaban a favor, que la empresa petrolera mexicana se iba a manejar como una empresa, que iba a tomar decisiones y que iba a ser su propia administradora y que Hacienda dejaría de estar encima de Petróleos Mexicanos. Hoy vemos que sigue ya la Secretaría de Hacienda igualita que antes de la reforma energética y sigue igualita después de la reforma energética. Sigue siendo el Secretario de Hacienda el patrón del Secretario de Energía y patrón del director de Petróleos Mexicanos. Y así ninguna empresa puede dar rendimientos. Sangrando a un muerto, ¿no? Porque a final de cuentas yo creo que ni gota de sangre ya ha de tener. Decía el Secretario de Hacienda, MIT, en comparecencia en Cámara de Senadores, ni le muevan al presupuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer en la Cámara de Diputados para lograr los ajustes que dolorosamente no quieren que le mueva el Ejecutivo Federal? Mira, ellos traen un proyecto de poderle abonar a la deuda, una deuda pública, una deuda externa, que se ha generado un incremento muy representativo y dañino para la economía mexicana, pero que la hizo este gobierno. Este gobierno la incrementó. Eso les preocupa y quieren invertirle. Pero se olvidan, en el caso mío, en materia energética, se olvidan que Petróleos Mexicanos siempre ha sido un pilar en la economía mexicana. Y que hoy dicen, no le muevan. Pues la idea era quebrarla, pues como que la van logrando, pero se olvidan de todo lo que puede generar si la dejamos mover como una empresa que realmente debería de ser así. Así lo decía la reforma energética. Esa empresa debería de funcionar como funciona cualquier organismo privado. Pero mientras la Secretaría de Hacienda solo se interese por generar recursos económicos fáciles, a corto plazo, como han sido los impuestos a la gasolina, pues no vamos a ver ninguna mejoría. No vamos a apoyar. El grupo parlamentario del PRD ha asumido una postura que no vamos a apoyar la liberación del precio de la gasolina, mucho menos que se cobren derechos por la importación. Si no van en ese sentido, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la salida? ¿Dónde podremos ver la luz en el camino? Porque se ven las cosas... Este tema es una reforma a la reforma. No vamos a corregir en el renglón fiscal que ahoga petróleos mexicanos. Así de fácil, Eduardo. ¿Y habrá consenso como para moverle? Porque vemos que el PRI y el Verde simplemente no se mueven. No, no hay propuesta del PRD. Hay propuesta del PRD. ¿Consenso? Pues ahí sí no te puedo contestar al 100% porque la aritmética no falla. 5% son más que 3%. El PRI y todos sus aliados suman mucho más que nosotros, PRD. Sí, pero la lógica tiene que imponerse. No es posible que sigamos por un camino empedrado donde nos estamos partiendo los pies y simplemente no alcanzamos a caminar, diputado. Es que, Eduardo, hoy para el gobierno entorno federal lo lógico no tiene lógica. Porque si la tuviera, entonces pensaran en la mayoría de los mexicanos. Y no es así. Solo están pensando cómo generar más ingresos a través de más impuestos. La bolsa que... Hay un dato muy importante sobre el combustible. Hay que preguntarle ahora al secretario de Energía, Joaquín Colwell, ahora que va a ir el 25 al Congreso, a la comparecencia, yo le voy a formular una pregunta que es esta. ¿Cómo trata o cómo van a tratar la gasolina nacional contra la gasolina de importación? ¿Cuál va a ser el régimen fiscal para una y cuál va a ser el régimen fiscal para otra? Eso quiero que me contesten. Sí, porque tendría que haber una diferenciación, ¿no? O sea, si bien es cierto que nos están cobrando por traerla, bueno, la que ya está aquí, que se hace en México, bueno, ¿qué trato van a tener? ¿Qué trato van a tener? ¿Por qué las refinerías propias producen lo que tienen que producir? Por una lógica que no debería de ser lo más correcto. Porque ahora el negocio está en la importación de la gasolina, no en la generación de combustible. El negocio está en la importación de la gasolina. Compro gasolina barata, la vendo cara. ¿Por qué quiero liberar el precio? Porque que llegue la competencia. Yo, gobierno federal, digo, yo no subí la gasolina. Es el precio del mercado. Pero la realidad es que no es el precio del mercado. Es el precio del mercado, más los impuestos, más los derechos, más el IVA, más la utilidad que se llevan los intermediarios. ¿Hasta dónde va a parar esa situación, diputado? Ojalá y el grupo parlamentario del PAN, ojalá y el grupo parlamentario Movimiento Ciudadano, Morena y PRD, pudiéramos estar en contra de esta propuesta que viene en la ley de ingreso. Entonces, sí, estaríamos hablando de que las bandas mínimas y máximas van a seguir fluctuando, van a seguir funcionando, van a estar activas y vamos a estar cuidando una economía de todos que ya no se aguanta. Más encarecimiento de la vida por un gran energético que es el motor de toda la economía o parte de la economía mexicana que es los combustibles. Para ese mes de noviembre ya tendría que estar aprobada la ley de ingresos y egresos. No, la ley de ingresos se va a aprobar el 20 de este mes. El 20 de este mes. Estamos en víspera. Ya estamos trabajando. Mañana vamos a tener varias reuniones en este sentido para seguir levantando la bandera de paz. Que ese sería el caso de los ingresos. Pero los egresos, ¿para cuándo la tendrán lista? 15 de noviembre. Debe estar concluida. 15 de noviembre. Pero nuestra punta de lanza y el futuro del proyecto de ingresos pues se va a marcar lo que se apruebe ahorita. En la ley de ingresos. La ley de ingresos. Nos darías la oportunidad de darle seguimiento, de buscarte la próxima semana para ver en qué se ha avanzado y cuál va a ser el rumbo que se va a tomar. Te agradezco muchísimo, licenciado Julio Santana. Y dejo en blanco y negro la postura del PRD. No vamos a respaldar este tipo de modificación que viene en la ley de ingresos de poder grabar la gasolina de la importación. No vamos a acompañar que se liberen los precios de la misma. El PRD está a favor de los mexicanos, al lado de los mexicanos y vamos a luchar para los mexicanos. Pues ojalá que se sumen las demás fuerzas políticas porque este camino que se está llevando simplemente va a ser intransitable si se sigue por el mismo rumbo. Muchísimas gracias, diputado Julio Saldaña Morán, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ustedes y un fuerte saludo a todos. Muchísimas gracias. Es el diputado Julio Saldaña Morán. Él es diputado federal por el Estado de Veracruz del Partido de la Revolución Democrática. Mire, lo que nos han venido diciendo los diputados y los senadores es que no se puede seguir con este camino de alzas en cuanto a precios y pretendiendo recaudar lo que ya no se puede recaudar. Las empresas simplemente no van a poder producir con márgenes de utilidad razonables y que permitan competir hacia el exterior. El hecho de que se incremente en un 56% el costo de las gasolinas del nivel internacional al consumidor en México es una locura. Si lo ve usted, ese 50% representa un 100% de incrementos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tomemos un camión para ir al trabajo, pues nos va a costar más caro. Y cuando querramos llevar bienes y servicios a ofrecerlos al mercado, también se van a incrementar de precios. Ojalá que la cordura prevalezca en el Congreso de la Unión y se pueda sacar una ley de ingresos y egresos que esté de acorde a las necesidades de la nación. Bueno, pues vámonos al comentario de Rubén Islas. El Punto Crítico También del periódico El Punto Crítico El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Está documentado que México votó ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO una decisión por la cual una decisión que se dice de preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental por el cual se excluye de esta zona a la comunidad judía al pueblo de Israel de esta zona. Aquí la pregunta de fondo que tendríamos que preguntarnos no solamente por la actuación de nuestro embajador ante el UNESCO sino respecto de cuáles son las directrices que la política exterior mexicana sigue o viene siguiendo desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Si hay un punto en el que hay que reprobar a este gobierno al gobierno de Enrique Peña Nieto es en el tema de la política exterior. No solo con el caso de nuestro voto en la UNESCO sobre este tema de Jerusalén Oriente sino también con la presencia de Donald Trump en Los Pinos en pasados meses y respecto de muchos otros temas en donde México ha quedado verdaderamente en el ridículo en materia de política exterior. Es lamentable que en una área tan importante de la política de nuestro país y con tanta tradición los secretarios de relaciones exteriores del gobierno de Enrique Peña Nieto sean personas sin la más mínima experiencia en política exterior. Y es verdaderamente deprimente que nuestros embajadores ante organismos tan importantes como la UNESCO también sean personas que no tienen la más mínima experiencia en política exterior. Soy Rubén Islas Síganme en mi cuenta de Facebook como Rubén Islas y en mi cuenta de Twitter como Rubén Islas 3. Gracias. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno, pues el viernes el mercado estuvo muy atento a las minutas del Banco de México a las 9 de la mañana en las que se dio a conocer que la decisión de subir tasa fue unánime y también se mencionó que el Banco Central está listo para las condiciones extremas que se puedan provocar por la cercanía ya de las elecciones de la selección.